En estos días inciertos, en los que me estoy hundiendo Mi vida va perdida, sin saber, que me hace sentir vacío Confundiendo el sentimiento y no sé, si estoy loco, preparado para ti Tu cara está en mis recuerdos, tu risa suena muy dentro Mientras camino a ciegas y entender Que llevo tiempo pensando en este gran mar de dudas Que no aparecería si estuvieras aquí Si pudiera arrancar las agujas del reloj Pararía el tiempo con solo escuchar tu voz Si pudiera guardar tu amor en un cajón Me cerraría la llave dentro de mi corazón Cuando miro tu foto Me siento aún más solo Por los tantos momentos juntos que atrás se ven Y aunque ahora estemos tan lejos Se está forjando un encuentro De las almas aturdidas que no paran de sentir Si pudiera arrancar las agujas del reloj Pararía el tiempo con solo escuchar tu voz Si pudiera guardar tu amor en un cajón Me cerraría la llave dentro de mi corazón Me cerraría la llave dentro de mi corazón Mientras camino a ciegas y entender Que llevo tiempo pensando en este gran mar de dudas Que no aparecería si estuvieras aquí Si pudiera arrancar las agujas del reloj Pararía el tiempo con solo escuchar tu voz Si pudiera guardar tu amor en un cajón Me cerraría la llave dentro de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!